Esto se lo vamos a dedicar a Francisco Hidalgo. Yo me visitan a cortarme las venas cuando ante los años de una cumpla mía. Pusiste en vilo mi carne morena con una palabra que no conocía. Solo de pensarlo me da escalofrío que ciego que fui. Cuando ante los años de una cumpla mía me diste así. Y dame limonas de amores y dolores. Dame la porquería y pon en mi cruz unas flores y dolores. Que Dios, o que Dios te lo pagará. Ya no me niegues mi gitanas en la agüita de bebé. En piedad samaritana de lo amargo de mi ser. Que no te da la pena que yo me doy. No hay dolores. No te da pena de mí. Y dame limonas de amores, dame la porquería y dolores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a morir? Como siempre. Que Dios te bendiga. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Parece la maestranza Una academia de danza O un cortillo de gerente Y cuando la cuja del toro Va pintando granayano Como Como Allá saltando un clave Y en tus brazos soñadores Alfileres de colores Olé, olé 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 Olé, olé, olé 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 Olé, olé, olé Hace el vuelo en tu muleta, el verso de un poeta que quiere al cielo un bebé. Bronce de la escultura del toro por la cintura, tu muñeca un cinturón en tus brazos soñadores. Bronce de la escultura del toro por la cintura, tu muñeca un cinturón en tus brazos soñadores. Bronce de la escultura del toro por la cintura, tu muñeca un cinturón en tus brazos soñadores.